Y bien, ¿cómo la llevan? Fíjate hermana, pues. Uh, hola Elena. Rápido Dave, enciende los malditos motores. Maldito sea Kat, uno ya no puede hablar por teléfono en paz. Ahora sí, vámonos. Hey hola Kat. Ah, hola Elena, ¿cómo vas con tu novio? Digamos que era un idiota, y las cosas simplemente ya no funcionaron. Trágico. ¿Alguien va a pagar por combustible ahora? Sí, sí, de todos modos yo soy el que lo paga.